¿Qué es el Rayo de Leiva? ¿Qué es el Rayo de Leiva? Nosotros trajimos un cordero, unas espaldillas de cordero, braseadas en horno de leña, solamente precocinadas y las terminamos en el Rayo y las servimos con una escalivada de tomates y cebolla. Hicimos alitas de pollo con un glas de guayaba y ponimalta, porque tratar de jugar con todo lo nacional. Hicimos un entrecot con pimientas quemadas y un aceite de chimichurri, varias cosas. También hicimos un ratatull en honor a la longaniza y a los vegetales asados, que salen muy bien de acá. Picamos la longaniza y los vegetales para hacer un ratatull que gratinamos y quedó bueno y a la gente le gustó. Y unas papitas creo ellas selladas en la sartén dentro del horno con un suero de ají muy bueno también. Gracias a ustedes, mi restaurante está en Villa de Leiva, Colombia, se llama Mercado Municipal. Nos pueden buscar como Mercado Municipal Villa de Leiva, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y los esperamos, todo el mundo nos conoce, cuando lleguen preguntan por nosotros. ¡Suscríbete al canal!